Calmate, ¿no? Bien. Karina Beorlegui es cantante de tango y fado y es gestora cultural. Y también, fundamentalmente, organiza el Festival Porteño de Fado y Tango, que este año va a tener características muy particulares. Estamos en contacto con ella para hablar precisamente de este espacio de encuentro. Un gusto saludarla, Karina. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá en Santiago y desde donde lo vean? Porque acá en la web se deben ver de todas partes. Karina, mi primera pregunta, ¿qué caracteriza el espíritu del festival que este año va a ser el 4, 5 y 6 de diciembre? Bueno, este es el quinto festival porteño de fado y tango. Y desde un primer momento hasta la actualidad, la idea es hacer como un puente cultural, real, concreto, tangible, un puente, establecer un puente entre artistas de ambos géneros y entre los artistas y el público porteño. Traer a la ciudad de Buenos Aires artistas de fado desde algunos que pudieron llegar a ser muy conocidos, como el caso de Mafalda Arnoux, que es de trayectoria internacional y tiene un camino de artista muy reconocido en todo el mundo, hasta otros casos como Fernanda Pablo, que es una artista muy jovencita, fadista y actriz, que a lo mejor está empezando sus primeros pasos, pero bueno, vimos que tenía ganas de venir, que tenía talento. Hubo el caso de C. Perdigao, que está residiendo en Cabo Verde, lo interceptamos que estaba por Brasil y lo trajimos. C. Perdigao tuvo un momento de mucho auge en Portugal y también es un artista muy reconocido. Claudia Andrade, que es una actriz de circo que arma unas cosas allá en Portugal. Y a la vez la necesidad, digamos, como tanguera de haber estado... Esto surgió porque estábamos con los primos Gavino, Nacho Cabello, Juan Pablo Smogleu, y en ese momento Fede Datelis, porque el pobre Esteban Ruiz Barrea estaba esperando un hijo, iba a parir su mujer y no pudo viajar a Europa. Se perdió esa, pero bueno, estaba esperando a su hijo. Y cuando nos mezclamos en las casas de Fado, porque nosotros acá hacíamos tanguifado, yo ya conocí a Lisboa, los chicos no, vimos esa necesidad mutua de los guitarristas queriendo pasarse los yeites, digamos, los trucos, como se dice yeites, ¿no? Los códigos, ver los códigos tan parecidos en un punto, la bohemia de los artistas actuales que trabajan por ahí tocando tango, algún instrumentista o fadistas como las cantoras o los cantores. Vi tanta similitud en ese momento. Ahora, la verdad que no voy desde 2013 a Lisboa. La última vez que fui, en 2018, a Europa no pude pasar por tiempos, no daban las cosas. Pero bueno, quería traer a Buenos Aires un poco eso. Entonces, en realidad, primero hice el Fado Tango Club, que fue un ciclo de 10 años, que cada vez que podía, había algún portugués dando vueltas, venía, pero básicamente éramos los grupos de tango y de fado de acá. Y el Festival Internacional, que es el Festival Porteño de Fado y Tango, ahí sí, siempre trae a un portugués o una portuguesa para que cante y se mezcle con los artistas de tango y los grupos de fado que hay acá. Tengo entendido que en esta edición, el día 4 va a ser por screening, mientras que el 5 y el 5 es presencial, ¿verdad? Claro, claro. Como todos sabemos, venimos de... Bueno, Dios quiera que vayamos saliendo cada vez más de este periodo tan tremendo para toda la humanidad, que fue o sigue siendo en un punto las consecuencias de la pandemia. Y nosotros teníamos destinado un presupuesto que lo hicimos el año pasado, salimos seleccionados para... Fuimos reconocidos como de interés cultural y seleccionados para el mecenazgo cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conseguimos un mecenas este año, pero con el presupuesto acotado que habíamos presentado el año pasado. Pero además de que se fueron a las nubes los pasajes, etc., ocurría de que nosotros queríamos hacer el festival este año porque siempre tratamos de hacerlo año por medio. El cuarto festival fue en 2019, correspondía que, ya que la pandemia nos permitía empezar a hacer... Perdón que hay un problema acá en mi compu. Como ya se permitían los presenciales, tratamos de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Pero no, el tema de que ahora recién abrió, el tema de portuario, de que puede venir alguien de afuera y no le hacen tanta historia. Pero en el momento que estábamos pensando el festival, esto no era... Era impensable en realidad. Todavía no era posible. Entonces, nos pareció un buen pretexto para hacer un streaming que no saben lo que va a ser. Es espectacular. Porque a cambio de traer un artista, vamos a tener cuatro fadistas mujeres en un streaming que va a ser un especial mujeres de ambos géneros. Entonces, vamos a hacer cinco artistas de tango, jóvenes, Andy Delfino y el dúo Dos Minitas, se llaman, que son Floru, Hubertali y Rocío Dubuizón, muy jovencitas. Andy no tanto como yo, pero digamos que también Andy está dando como sus primeros pasos. Eleonora Barletta, como cantautora, ella es conocida por ser una de las voces que acompaña siempre al sexteto mayor, pero empieza a componer sus tangos también. Entonces, es un espacio el streaming y, por supuesto, la gran voz, que para mí es una de las mejores de nosotras, sin hablar mal de ninguna de nosotras más, incluyéndome, pero Inés Cuello tiene una voz impresionante, la granita, le decimos la granita entre nosotras, por María Graña, como si fuera un pichocito de María Graña. Tiene un caño, como decimos las cantantes, impresionante. Bueno, Inés Cuello también va a estar y van a estar desde Portugal, nada menos que auspiciada por la Fundación Amalia Rodríguez de Lisboa, Celia Leira, Tania Oleiro, Inés Grasa y Fernanda Paulo, que vino a Buenos Aires, esta vez nos canta desde allá. O sea, cuatro voces increíbles de Fado, todas muy jovencitas, no importa la edad, pero a lo que voy con decir que son jovencitas es que me llena de orgullo decir que nosotros, como festival, lo que hacemos es siempre darle un lugar a las que ya van teniendo una trayectoria, como Celia Leira en la Fundación, o Inés Cuello, o yo, o el Honora Barleta, con también darle un espacio a las que recién arrancan y no por eso no está bueno lo que hace, digo que está bueno mostrar el material. Van a contar un poco lo que ellas sienten cantando tango o cantando Fado y van a mostrar sus producciones musicales desde un poquito antes de la pandemia hasta acá. y además va a haber un bloque especial en donde yo siempre me venía preguntando sobre Amalia Rodríguez, las veces que vino a Buenos Aires, qué pensaría de Gardel, entonces ahí hice como una especie de Emilio de Santiago y no se me va a ver a mí ahí, pero mandé las preguntas y armamos como un documental. Este streaming es un streaming que es como un documental musical, es impresionante. Hay un homenaje también, perdóname, a las pioneras del tango. Perfecto. Karina, ¿qué los vincula el tango con el Fado? Bueno, nacieron más o menos para la misma época, en realidad me voy enterando de que el Fado tiene más data, los principios de lo que sería que la guitarra portuguesa estaba presente en los puertos de Lisboa y en los suburbios de Lisboa desde incluso un par de siglos anteriores, pero lo que es el Fado, el surgimiento del Fado canción es a la misma época del tango, a fines del 1800, ahí arañando el 1900, no el siglo XX, y por supuesto se desarrolla y se empieza a grabar a partir del siglo XX en todo su esplendor hasta el siglo XXI, en eso coinciden coinciden que eran ciudades que un poco Lisboa y Buenos Aires le dan un poco, le daban porque ahora lo empezaron a incorporar con en Lisboa ahora hay como un puerto madero también, empezaron a incorporar el puerto, pero en la época del auge del puerto estaba como dividido lo que era el puerto que recibía la gente, el trabajo, todo de lo que era la ciudad. En esos suburbios surge esta y en los barrios y en los barrios como Alfama, como La Boca, como Santelmo, como en los barrios nace y en los suburbios Amalia Rodríguez que era como la gardel del fado que es la reina del fado donde quiera que vaya es la embajadora del fado la más famosa portuguesa que ha existido nació en un barrio muy bajo de la ciudad de Lisboa y trabajaba según me dijo Latana Rinaldi vendiendo naranjas en el puerto y cantaba los tangos de Gardel porque cuando era pequeñita que tenía 12 años eso lo cuentan en el documental no se pierdan el streaming lo van a poder ver en Santiago ese también es una este cambio de no traer al portugués presencial ha hecho que lo que nosotros podemos hacer como festival porteño de fado y tango se puede ver en cualquier parte del mundo en cualquier parte del país va a estar transmitido por el canal de youtube festival porteño de fado y tango de manera libre y gratuita el sábado 4 de diciembre a las 22 horas o por el facebook live si prefieren en el facebook del festival también y también en simultáneo o sea a la una de la mañana lo van a estar pasando en Lisboa en el facebook live de la fundación amalia y bueno es hermoso poder profundizar estos lazos porque gardel estuvo anclado con un barco en el puerto de Lisboa se tiene data de eso es lo que descubrí este año un poco en pandemia me ayudó a poder hacer estos lazos con el museo casa carlos gardel con la academia del tango gabriel soria a quien le agradezco que siempre me apoya y me pasa un montón de data su presidente y también con la fundación amalia entonces entré a como a profundizar ese lazo imaginario entre amalia gardel y entre el fado y el tango quería preguntarle también carina si qué significa que el tango y el fado hayan sido declarado patrimonio intangible de la humanidad por la UNED bueno la verdad que eso es para mí es muy bienvenido también ha traído cierto debate eso porque el tango y el fado como el flamenco por ejemplo aunque no nacieron de la misma manera y no no hablan digamos no es de puerto el flamenco sino más que nada es como de la parte de Andalucía no necesariamente del puerto pero también tiene esa raíz de la pasión de hablar de los sentimientos más profundos yo creo que tanto el fado como el tango son por un lado característicos identitarios si se quiere son identidad de un pueblo pero se han proyectado tanto a lo largo de los años internacionalmente por supuesto desde Gardela Amalia como figuras hasta las figuras actuales ayer ayer yo fui al CSK a ver a Sara Correa nosotros hacemos este festival de porteño de fado de tango desde 2012 pero ya desde 2013 al año siguiente comenzaron a venir fadistas armando como el festival de fado en Buenos Aires que es una productora digamos en conjunto con el gobierno de Portugal y los gobiernos van haciendo un recorrido en el mundo en Madrid y ayer fui a ver a Sara Correa impresionante su voz su presencia y lo bien armado lo bien consolidado que está ella como fadista y sus músicos ya te da la impresión de que son algo preparado for export también no hablando mal del tema ni siendo despectiva sino que así como aquí están por ejemplo no sé como decirte la romántica milonguera que salió apenas se abrieron las fronteras de gira por Alemania la romántica milonguera es perfectamente es algo que está muy bien armado desde lo estético desde lo ensaya mucho entonces bueno lo mismo ocurre con el fado y creo que esta cultura un poco para resguardar para resguardar que sigan siendo patrimonio por un lado patrimonio de los lugares donde nacieron pero que ya sean patrimonio de la humanidad como como una pirámide como un castelo de un Jean George como no sé como una iglesia jesuítica aquí en esta parte del mundo son patrimonio ya en este caso intangible cultural te agradezco muchísimo Karina tu tiempo y el permitirnos conocer más de parte tuya el significado y el sentido que tiene este festival que ya está en su quinta edición muchísimas gracias por tu tiempo Karina gracias Emilio yo me hablé todo vieron que me dan me das una puntita y ya yo soy apasionada de todos estos temas por eso es que enseguida quiero que la gente sepa todo te agradezco mucho la invitación un beso a Santiago ojalá que en algún momento pueda ir a cantar por allá me encantaría y si están por Buenos Aires el fin de semana que viene o sea los veo en el streaming y si están por Buenos Aires el domingo 5 en el CAF el lunes 6 en el Rondemán continúa el festival cualquier cosa las redes del festival las podés anunciar vos tal cual así va a ser muy bien un gran abrazo Karina abrazo hasta pronto gracias adiós